Parte de lo que ocurrió ayer en horas de la tarde en Navarrete, Navarrete parecía un campo de batalla, vamos a ver las imágenes. ¡Gracias! Bueno, eso fue en Navarrete. Ahí se escuchan detonaciones de alto calibre. Detó. Sí, ahí hubo de todo. Detó. Como resultado de este enfrentamiento, dos jóvenes heridos, uno de ellos en estado delicado, y la situación es de que ellos estuvieron protestando porque la policía le dio persecución a un jovencito, y este jovencito impactó con un poste del tendido eléctrico y murió. Sí, yo vi la persecución, pero bueno, yo no sé por qué la gente le sale corriendo a la policía, porque si a usted le ordenan pararse, párese e identifíquese y enfrente con responsabilidad, o sea, imagínese usted.